La Policía Nacional detiene a un vecino de la capital con antecedentes como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Se dedicaba a la venta de cocaína, ejercía la actividad ilícita en zonas de ocio, desde donde los clientes lo requerían para que realizara el reparto a domicilio. En el registro domiciliario se encontraron ocho bolsitas de cocaína preparadas para ser distribuidas, dinero y útiles para la dosificación. El Ayuntamiento de Albacete saca la convocatoria de libre acceso para 11 plazas de la Policía Local y en breve ofertará otras tres de movilidad. No será posible presentar las instancias hasta dentro de 15 días, cuando salga publicado en el Boletín Oficial del Estado. A estas 11 plazas de Policía Local en breve se sumarán otras tres plazas de movilidad abiertas a policías locales de la región. El índice de precios al consumo en Castilla-La Mancha subió un 1% en agosto de este año en relación al mes anterior y registró un 2,5% en variación interanual, según los datos publicados ya por el Instituto Nacional de Estadística. El déficit de Castilla-La Mancha durante el primer semestre del año alcanzó el 1,07%, según datos también del Ministerio de Hacienda. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regulará la inspección de los locales de juego y casas de apuestas de Castilla-La Mancha, una facultad que recaerá en funcionarios de la Consejería de Hacienda, que tendrán consideración de agentes de autoridad y colaborarán con la Policía Nacional y Guardia Civil. Estos locales se han multiplicado en la región por cinco desde que se aprobó la Ley del Juego y las apuestas en 2013, pasando de 50 a 250 establecimientos. El director albaceteño José Luis Cuerda presentará su nueva película, Tiempo Después, una comedia futurista, dentro de la XX edición del Festival Internacional de Cine de Albacete. El pase de Tiempo Después en la capital tendrá lugar el sábado 20 de octubre. Su estreno en los cines será el próximo 28 de diciembre. Además de la proyección de la película, José Luis Cuerda será homenajeado por su carrera en la Filmoteca de Albacete.